Juntos en dulce oración Caminando el sendero de Dios Y esperando el milagro de amor Que es el cuerpo y la sangre del Señor Yo quiero estar cerca de ti Para poder sentir en mí Esa paz que tú me das Juntos en dulce canción Invocando tu nombre Señor Y esperando el milagro de amor Que es el cuerpo y la sangre del Señor Yo quiero estar cerca de ti Para poder sentir en mí Esa paz que tú me das Gracias, esperanza y amor Buscaremos en ti, mi Señor Y esperando el milagro de amor Que es el cuerpo y la sangre del Señor Yo quiero estar cerca de ti Para poder sentir en mí Esa paz que tú me das Juntos en viña de amor Caminando en las palmas de Dios Y esperando el milagro de amor Que es el cuerpo y la sangre del Señor Yo quiero estar cerca de ti Para poder sentir en mí Para poder sentir en mí Esa paz que tú me das Gracias te damos, Señor Cantaremos con dulce fervor Y esperando el milagro de amor Que es el cuerpo y la sangre del Señor Yo quiero estar cerca de ti Para poder sentir en mí Esa paz que tú me das Esa paz que tú me das Que tú me das Esa paz 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 que tú me das